Sé que a nadie le gusta hablar del COVID-19. Sin embargo, no se trata de tener miedo o estresarnos. Se trata de prevenir y estar bien informados. Para eso, hemos preparado videos y material gráfico con consejos e instrucciones para el cuidado de pacientes COVID-19 en casa, limpieza, uso de pulso y oxímetro y mucho más. Tú también puedes poner el hombro por el Perú y salvar vidas. Ingresa a gov.pe slash cuidadoscovid19. Gobierno del Perú